Disfruta de la auténtica pasta carbonada en casa. En un bol, añade el queso pecorino, el huevo y una pizca de pimienta negra. Bate la mezcla. En una sartén, añade el guanciale y cocínalo. Entre tanto, prepara la pasta. Si quieres saber cómo hacerla en casa, no te pierdas la próxima receta. Baja el fuego al mínimo y añade la pasta cocida a la sartén. Vierte la mezcla de huevo y pecorino y añade un par o tres de cucharas del agua donde has cocido la pasta. Mezcla bien.